Hasta el momento se desconocen los múltiples beneficios que pudieran percibir los municipios del convenio firmado entre la UNICEF y el Gobierno del Estado. Sin embargo, en próximas fechas se realizará la reunión para establecer los términos de la campaña que será enfocada a la infancia y a la adolescencia quintanarroense. Hasta reducir el índice de embarazo adolescente en un 20% en todo el Estado, supongo que la misma cifra estará planteada para Benito Juárez. Está también erradicar formas de violencia escolares, entre otros puntos importantes, entonces yo creo que será una campaña intensa. Asimismo, se anunció que para el próximo septiembre Cancún será el primer beneficiado de los centros de primera infancia. Al término de la firma nos hizo saber que pronto estará visitando cada uno de los municipios y bueno, es un pacto bastante interesante. Les dije algunos de los puntos que a mí me parecieron más importantes. También está, por ejemplo, la construcción de 10 centros de primera infancia en todo el Estado y pues Cancún va a ser el primer beneficiado con esos centros. Se inaugura el primero, el 23 de septiembre, nos informa la señora Mariana Zorrilla de Borges. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Agua. Gracias. 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 Gracias.